Muy bien. Buenos días, niños. El día de hoy vamos a decorar nuestra vela para la ceremonia de la luz que será en nuestra grabación. ¿Ya? Necesitamos una vela, como pueden ver, una vela, 50 centímetros o medio metro de cinta azul organza, 50 centímetros o medio metro de cinta organza dorada, un recipiente para colocar la vela y para que pueda estar en mi mesa el día de mi graduación. Bueno, yo encontré un recipiente como este. Me dieron en una boda. Ya, venimos su tapita. Y lo puedo utilizar. También puede ser un vasito, ya, donde se pueda colocar mi vela. Y acuérdense que ese día tiene que estar ahí en mi mesa, en la ceremonia, tiene que estar mi velita. ¿Ya? O también, ahora que estamos cerca de Navidad, están apareciendo unos candelabros pequeñitos, unos dorados. Ya, esos también se pueden usar. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es decorar esta velita con la cinta azul. ¿Ya? Con la cinta azul organza. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocarle un poquito de silicona. Un poquito de silicona nada más, ¿ya? Un poquito nada más. No desde abajo, ¿sí? Dejamos un espacio porque cuando lo coloquemos en el recipiente no se va a ver la cinta, ¿ya? Así que no desde abajo. Miren, un poquito más arriba. Ahí. Listo. Y comienzo a envolver. Nada más. Sencillo. Solo envuelvo todo. Podemos hacer este procedimiento. Miren que hemos utilizado un poquito de silicona, ¿ya? Líquida. No hemos utilizado la silicona caliente, ¿ya? Para evitar accidentes. ¿Ya? Solamente tenemos que envolver la vela. Nada más. La vamos a transformar de blanca a azul. Esto. Todo. Nada más. No tengo que hacer más. Listo. Prácticamente he terminado. Le coloco un poquito de silicona para la parte final. Ya un poquito nada más. Y ya está mi cinta. Perdón, ya está mi vela decorada. Si ustedes quieren hacerle algún detalle más, bueno, ya depende de ustedes, ¿ya? Pero la vela así queda ya decorada. Listo. Terminé mi vela. Ya está. Se convirtió en azul. Ahora, Miss, ¿para qué es la cinta dorada? Listo. La cinta dorada es para decorar el recipiente donde va a estar mi vela. ¿Ya? Voy a envolver. Y le voy a hacer un lacito. Ya le voy a hacer un lacito. Ya. Primero voy a asegurar la cinta. ¿Ya? Ya. Ya está. Primero voy a asegurar la cinta, ¿ya? Ya está bien asegurada mi cinta. Y le hago un lacito. Un lacito como hacen con sus pasadores. Un lacito como hacen con sus pasadores, igualito. Vamos a hacer. Uy, me salió para abajo. Listo. Y ya está. Uy. Mis conejitos, a ver cómo está. No se quiere quedar mi lacito bien, pero ya no. Ahí está mi lacito, ¿ya? Una vez que ya está mi lacito hecho, me va a quedar un poquito de cinta. No hay problema. Ya está. Ahí voy a colocar mi vela. Y he terminado. Ya está mi vela para la ceremonia de la luz. Mis, pero yo no tengo este recipiente. Yo en mi vasito, ya. En su vasito también lo pueden hacer, igualito. Ya. Cojo mi cinta. Y también lo voy a envolver. Por la mitad. Y voy a envolver. A mi vasito también lo puedo envolver. Mira, voy a asegurar primero. Ya está. Le hago un nudito ahí en mi vasito. Un nudito. Y también hago mi lacito de conejito. Ya. Que a mí no me está saliendo muy bien el lacito. Ya. Pero ahí está el lacito, ¿ya? Ustedes mejoran el lacito, por favor. Que a mí no me está saliendo muy bien el lacito. Pero ahí. Ya. 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 Ahí tiene que haber un lacito, ¿ya? Un lacito ahí. Y coloco mi velita. También ahí. Listo. Ya está. Ya. Y es todo lo que tenemos que hacer. Ahora les voy a mandar un videito para que hagan su ceremonia de la luz.